Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más a mi canal. ¿Lo recogiste? Sí. Bueno. Hello, mi gente hermosa. Hello. ¿Por qué está esta belleza, mi amor? ¿Por qué? Que se cortó su pelo, mi amor. ¿Tú cortaste tú? Bellas, nos estamos arreglando porque vamos para Target. Así es que este hermoso make-up, no much. Nos vemos en un momento. Estamos en Target. Ahí está Manuel. Mi amor, con esa peluca que fue un éxito para él porque le encantó. ¡Es bueno! Madre, ya estamos aquí en Tigers, mis bellas. Aquí estoy con mi dobra, Natasha Kamara. Me compré un cafecito ahí en Starbucks. Water meal, no fast. Half en half. Ponle half en jamama. ¿Cuánto? Espérate. Ponle mucho. ¿Tú quieres, mami? La azúcar. No, si tú supieras que eso no lo pone dulce. Estamos aquí en Tiger, mis chicas. Ya llegamos. Estamos tomando un cafecito aquí para subir el ánimo. Ayer me tomé un café como a las 3 de la tarde. Y anoche eran las 3 de la mañana y yo todavía no podía dormir. A mí me coge, mis chicas, la cafeína demasiado. Yo tengo que tener mucha precaución. Para tomarme un café tiene que ser así tempranito. Malísimo. No, mentira. Yo voy a enseñarles las bellas. Miren este hermoso árbol de Navidad. Déjenme alejarme porque... Mi amor, mi amor. Este cuenta con un precio de... No sé cuánto. Miren. Ay, no, mi bella. Yo... Yo... Estos están a 10 dólares. Estos están a 3 dólares. Los chiquiticos más feos están a 3 dólares. Miren. Este... Pero no dicen los precios, los árboles. Yo quiero comprar... El que yo me compre tiene que ser así. Ya con su luz. Miren, este está a 80 dólares. Este está a 140 dólares. Me gustaría uno así a mí. Mírate, ¿dónde está Santa Cruz bajando? Muchacho. ¿Dónde vas, papita? Qué bello. Ahí va para arriba. Mami, mira. Qué hermoso. Qué bello. Ahí va para arriba, mamá. Ahí va para arriba. Mira, mami. Nada más cuesta 35 pesos. ¿Quién lo va a comprar tan caro? Ay, no, mis chicas. Carísimo. Miren este. 300 dólares. Ni siquiera está frondoso. Ay, entonces él tiene muchas cosas, pero cara. Nada que ver, mis bellas. Nada que ver. Miren las estrellas. Estos son los manteles que van debajo del árbol. 40 dólares, por Dios. Ay, no, Tagger, no puedo contigo. Anyway, yo no voy a enseñarles porque yo no vine hoy a esto. Nada para que ustedes vean que ya en Tagger pusieron todo lo de Navidad. Ese blanco cuesta 70 dólares. Este que lo venden en Dollar Tree cuesta 20. Esa, mi amor, de Tagger, mi amor. No le he visto el precio, querida. Porque si le veo el precio, ni me lo mido. Pero vean qué belleza. Díganme si no me veo aquí o aquí. Tiene package, pero no se abrocha. Ya. Estos muchachos tienen un relajo y una bulla que, ay, Dios mío. Manuel, Manuel, dejen la bulla. Mis bellas, este, yo quería sacar esa ropa de mi cuarto. No quiero ver esa ropa ahí, mi amor. Miren mi bandera dominicana, mi amor. Hoy, y las cortinas, mi bella, miren, las compré. Ahí no se van a ver. Le voy a poner la cámara de frente. Las compré de Navidad porque ya aproximadamente es la temporada que viene. Y así, ya no voy a tener que estar comprando más cortinas. Me costó 12 dólares. Y el diseño que tiene son como estos arbolitos de Navidad, ven. Con velitas. Así están. Así es que sí. Esta fue la que compré, mis nenas. Fui la compré y le entalé porque ustedes saben que en el último video que le hice, tenía esa cortina en color verde, que no estaba de nada. Venimos de Taggart, chicas. Pero me dijo que también venía a buscarme para ir a hacer otra deligencia. Yo no quería ir para allá, no, pero. No sé. No sé lo que hagan, mis nenas. Estos muchachos tienen una bulla. Ay, Dios. Déjame yo entonces ir recogiendo un poquito de reguero para luego... Ay, mi amor. Amo mi pelo, mis bellas. ¿Qué les parece mi nuevo corte de pelo, mis chicas? ¿Les gusta? ¿Les veo bien? Debo comprar una cerveza a la bodega. Mis ángeles. Les cuento. Después que yo me compré mi cerveza Que estaba todo ready aquí Tuve que irme con el ñaño A llevar todo el trabajo A distribuir todo el trabajo de él A la gente que está de este lado Del lado de Quincy Se me quitó el leviar, mi amor Me lo voy a poner ahora Voy a irme bella, estoy haciendo pipí Por eso déjame hacer pipí y después le digo Ok Seguimos contándole Ustedes saben que el ñaño Cuando estaba trabajando aquí en el Bronx Pues él tenía mucho costume aquí Cuando él estaba trabajando aquí en Queens Tenía mucho costume aquí en Queens de este lado Pues ahora que él se ha ido para allá Para el Bronx Cuando él sale del trabajo Tiene que venir a distribuir Todos los pedidos que han hecho la gente de aquí De Queens Y él siempre me dice a mí Que lo acompañe Pero él me da dinero Supone que Pero aquí Están los 100 dólares que me dio el ñaño ¿Ven? 100 dólares me dio Ok Entonces Él sale del trabajo Y tiene que ir a distribuir Todos sus pedidos Los pedidos que están de este lado Ustedes saben que yo fui Compré mi cervecita Para tomármela Y todo eso Que relax Y todo eso Y que todo aquello Y que todo aquello Que al fin y al cabo No me lo pude tomar Porque tuve que salir con él A llevar eso Porque él siempre me dice Mercedes Vamos conmigo No le digo que no Me voy con él So Yo voy a guardar el pollito Porque yo Ay Dios mío Esa nevera No cabe ni un mandado Bueno tengo que guardar ese pollo Entonces Bella Yo Me voy con él A acompañarlo Eh Y que pasa Que la cervecita No me la pude tomar Nada Este pollo Yo lo compré En la Walmart Que era para hacerse El ñaño Por lo tanto Ustedes saben Que entre una cosa Y la otra Nada se hace Entonces Yo estaba aquí Muy emocionada Eh Tomando mi cervecita Espérate gordo Y Llegó el ñaño Vámonos Pues se fue la cerveza De antes de San Pablo Pues no sé Si vaya al salón Si me Me lo dejé así El pelo No sé No tengo Ni la menor idea No me Mira Ven aquí Stop Gordo No me rampa Los muebles No te apure Yo te voy a sacar A ti de aquí Mis ángeles Y estaba yo tomando De mi cervecita Aquí de lo más tranquila Mi amor Deje mi teléfono Cargando ahí Y estaba yo De lo más tranquila Aquí mi amor Disfrutando de mi cervecita Y llegamos Que era Vámonos Mercedes El lío fue Que me tuve que salir Dejándolo todo Así es Que Todo es lo que Aprender la bocina A todo volumen Creo que sí Que la voy a prender No vemos ahora Mis chavales Huele más rico Mi cuarto Oh my goodness My goodness Huele delicioso Y yo ni siquiera sé Que lo que huele Porque Yo no sé Que lo que será Que huele Pero yo tengo Tanta vaina aquí De olor Bella miren Bueno mis ángeles Ok Miren Yo estoy aquí Eh Ya Preparándome Porque hoy Es el cumpleaños De mi sobrina Y Se lo van a hacer En choquichis Se lo van a celebrar En choquichis Voy a enseñarme Este make Se lo van a hacer En choquichis Y pues vamos a ir Para allá Eso yo quería decirles Pero si me ven Ya por otro lado Vamos a ir para allá Natacha va a ir No sé Qué milagro Así es que Vámonos Vámonos Ya para allá Chicas Para que no se lo haga tarde Bueno mis nenas Miren Yo Llegué a casita Ya Y yo estoy Voy a hacer El lonche De mosqueras Bueno El arroz Y los frijoles Porque ya Tengo El pollito Que tengo ahí Que compré En Walmart Que les mostré Bueno Tengo ese pollito ahí So Voy a hacer el lonche Mira porque Como que ahora se va Súper temprano Para el trabajo Y Ya llegamos de allá De donde mi hermana Mira mi hermana Les regaló Estos unos frijoles A la niña A la tacha De Carmen Tan bonito Se lo voy a llevar Para allá Para su cuarto Patita Y unas cuantas cositas Que mi hermana Me da Porque ya está Suscrita Todas las Cajitas Esas de Ultra Y Y todas esas cosas Y entonces Yo siempre voy Y Traigo Bastante producto De allá Son mi bella Esta tarde Pero yo necesito Hacer esos lonches Lo necesito Bueno mis nenas Miren yo Ya tengo aquí Los lonchecitos Ven Yo las dejo Mis hermosuras No sin antes De darle las gracias Por haber estado Acá En este videito Blog Gracias mi bella Por haberme acompañado Yo aquí voy a seguir Minera Terminando de cocinar Pero ya quiero Finalizar este videito Para que no se me haga Muy largo Porque después mi bella Para subirlo Es herlido Suscríbete a mi canal Personal Que se llama Mercy Siempre Bella Ok No te olvides Así es que nada Ustedes y yo Nos verán pronto En otro videito Blog Chaito Te quiero mucho